Bienvenidos un día más, criptoinversores, y hoy traigo un vídeo súper interesante sobre las recompensas de participación, o también conocidos como criptodividendos. Hablaré cómo funciona el protocolo de Cardano, que se llama Oroboros, le da nombre a este animal mitológico, la serpiente que se come a sí misma, ahora entenderéis por qué. Y vamos a hablar sobre el futuro, la sostenibilidad de estos dividendos, cómo se financian, de dónde vienen en definitiva. Así que empecemos. Bueno, voy a comenzar introduciendo brevemente los protocolos que hay en la blockchain. Por un lado tenemos los que se llaman prueba de trabajo, son los que utiliza Bitcoin, Ethereum, ¿vale? Consiste en conectar las tarjetas gráficas a la blockchain para validar transacciones y minar las nuevas monedas. El problema de este protocolo es que no es sostenible a largo plazo porque gasta muchísima electricidad, y ya lo estamos viendo en Bitcoin, que está gastando más electricidad que países enteros, ¿vale? Y como contrapartida a este protocolo surgieron los llamados de prueba de participación, que es el que utiliza Cardano y otras criptomonedas. De hecho, Ethereum ya está migrando del protocolo de trabajo al de prueba de participación, ¿vale? Y la ventaja de esto es que es sostenible a largo plazo, consume muy poca electricidad y sirve para validar las transacciones y remunerar a los que tenemos criptomonedas, simplemente con depositarlas en la blockchain, ¿vale? Ahora explicaremos cómo funciona exactamente. Vale, pues pasemos a ver cómo funciona el protocolo y por qué recibimos Cardanos simplemente por delegarlos a la blockchain, ¿vale? Lo primero que debes de conocer es que la unidad de tiempo base de Cardano es una época, una época consta de cinco días naturales, ¿vale? Durante estos cinco días naturales se va creando un bote que será el que se va a repartir en cada época, ¿vale? Este bote se alimenta por un lado de las comisiones de transferencias que se generan en la blockchain, es decir, siempre que se envía Cardanos de una wallet a otra, hay una pequeña comisión que irá a este bote. Por otro lado tenemos las reservas, de las reservas se extrae en cada época un 0,22% y va destinada al bote. Vale, vamos a explicar lo que son las reservas porque seguro que ahí está, lo vas a entender mucho mejor. Las reservas son básicamente la diferencia entre los Cardanos que hay actualmente en circulación y los que habrá en el futuro, ¿vale? Cardano va a tener 45.000 millones de monedas en circulación, es decir, esto es igual que el Bitcoin, tendrá 21 millones, ¿vale? Pero se va liberando poquito a poco estas monedas y tardarán muchísimos años, ¿vale? Igual que el Bitcoin creo que acabará en 2100 largo, así que bueno, quedan cientos de años para que salgan todas las monedas a la circulación. Aquí básicamente he hecho la tabla esta para calcular cuánto se va a liberar en cada época exactamente, ¿vale? Aquí puedes ver, bueno, ya como comenté, habrá 45.000 millones, actualmente tenemos casi 32.000 millones en circulación, es decir, las reservas constan de 13.000 millones, que son la diferencia entre lo que habrá y lo que hay en circulación, ¿vale? Pues se libera un 0,22 de esto, en la época actual, en la 252.000 millones, se van a liberar mañana 28.713.719 Cardanos, ¿vale? En la siguiente época un poquito menos porque las reservas van bajando, ¿vale? Irán bajando, bajando las reservas porque se van liberando, es exactamente la misma lógica que el Bitcoin, ¿vale? Se va minando y cada cuatro años se divide por la mitad de los nuevos Bitcoins que se van a crear, ¿vale? Pues aquí la misma lógica, lo que provoca una disminución exponencial de nuevos Cardanos que se generan. Y esta tabla la he hecho con 10 años vista, ¿vale? Hasta 2031. Actualmente, fijaros, se minan 28 millones largos por época y dentro de 10 años simplemente solamente habrá 16.000 por cada época, ¿vale? La idea es que las reservas vayan bajando y se compensen con el incremento de las transacciones, ¿vale? Cuando se vaya adaptando la blockchain al mundo real, ahora cuando entre el sistema en Etiopía, en Georgia, ya se empiece a utilizar en el mundo real, se empiece a adaptar, añadir gente, digamos, para hacer pagos y cobros utilizando la blockchain, las comisiones de transferencia irán incrementando exponencialmente también en la blockchain y irán compensando lo que se pierde de las reservas. Y recuerda, cualquier duda, cualquier pregunta que tengas, házmelo saber en los comentarios, te lo contestaré lo antes posible. Y vamos a ver qué pasa con el bote que se ha generado, qué se hace con él. Así que 20% irá destinado a tesorería, lo que es para financiar Catalyst. Catalyst, si no lo sabes, es este programa en el que desarrolladores de todo el mundo suben sus propuestas a Cardano de lo que les gustaría construir en la blockchain para acelerar su uso, acelerar la implementación de la blockchain en el mundo real, etc. Ellos suben las propuestas y luego la gente que tiene Cardano vota qué propuestas les parecen las más interesantes para las que generan mayor utilidad para el futuro, para la blockchain. Y esto a la vez generará más comisiones de transferencias en el futuro, se retroalimentará. Ya empezamos a ver por qué viene lo de Oroboros, lo de la serpiente que se retroalimenta. Y el otro 80% se irá a los criptodividendos en sí. Aquí hay otro punto porque habrá dividendos que se van a reclamar y otros que no se van a reclamar. Los que se reclaman son las criptomonedas que están puestas en la blockchain para generar los criptodividendos. Y luego hay monedas que no lo están. ¿Por qué no lo están? Bueno, hay monedas que están, monederos que están perdidos, que se han comprado a los inicios del proyecto o por cualquier otro motivo, ¿vale? O gente que tiene las criptomonedas en otros sitios que no hacen staking en algún broker, lo que sea, ¿vale? Pero bueno, en resumen, actualmente tenemos 72% de las monedas en reclamos, ¿vale? Puestas en la blockchain para generar criptodividendos. Y el otro 28% no lo está. ¿Y qué pasa con estos criptodividendos que no se reclaman? Pues se van de nuevo al Catalyst, al proyecto para desarrollar la retroalimentación del Orboros, ¿vale? Generar más proyectos, financiarlos para que haya miles de personas trabajando, miles de desarrolladores en todo el mundo, en África, en Asia. Y generando utilidad para la blockchain y que en definitiva generen las comisiones de transferencia que se irán nuevamente al bote, ¿vale? Pues es todo por hoy. Gracias por ver el vídeo. Espero que te haya gustado. Y recuerda suscribirte al canal y darle al like. Y te espero en el próximo vídeo.